Todo listo. Atención. Partida en la primera carrera en Goldstreet Park. Retrasa a Iron Drill. El 3 se quedó último. Alaskan por la parte exterior salta a la punta con Irá Ortiz Jr. Pero por dentro Sky Bridge con Jeffrey Sánchez. Lo presiona y entre los dos está el caballo Silver Enough. Silver Enough es el que tiene más velocidad y va con Paco López a dominar la carrera. En el segundo Sky Bridge. En el tercero por el centro está Cosima y Boy. Por fuera está el caballo Alaskan. Luego está avanzando Silver Connection. Por la baranda está Captain Jenner. Y más atrás quedó el número 4 Charlie Jesus Ting. Está dominando la situación el caballo Silver Enough en 23. El primer cuarto de milla Alaskan insiste por segunda línea. En la baranda está el caballo Sky Bridge en el tercero. En el cuarto Cosima y Boy mejora Captain Jenner pegado a la baranda. Con buen accionar pegado a la baranda hacia el quinto puesto. Se está escapando el caballo Silver Enough cuando gira en la última curva. Por la baranda Captain Jenner. Entran en la recta final. Silver Enough adelante. Captain Jenner corre mucho por el centro de la pista. Ahora se defiende el caballo Silver Enough. Captain Jenner y también viene Sky Bridge por fuera. Pero Silver Enough está sólido en la punta. Y se acabó la carrera. Les gana Silver Enough el número 5 con Paco López. Segundo Sky Bridge. Tercero Captain Jenner. Cuarto Alaskan en el 9. 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 Cuarto Alaskan en el 9.